...y desde luego está encadenando un final de temporada magnífico en la Premier y también evidentemente en la Champions de... Son Julio que un tití tiene la titularidad en la seconda francesa por delante de la Inglaterra, la Inglaterra rara vez va a convocar... Recordémonos de los últimos partidos lo que ha hecho Leo Messi, es Patrick Kluivert que le entrega este trofeo que a saber cuántos, si no son como este, muy parecido... ...el manzano recibe la instrucción, va a ponerse a rodar la pelota en el partidazo de Movistar, se va al Barça arriba... ...y la salida, Busquets a Rakiti, la juega Messi que pone tranquilidad, vuelve a poner un poquito de hielo y ahora arranca con una pelota larga... ...Sergi Roberto que ha solventado la primera línea de presión, se mete dentro, juega para Leo Messi, arranca la pared, perfecto Leo Messi... ...la está pidiendo Coutinho, pico de la presión al Atlético, aguanta bien Rakiti, la saca para Artur, Artur en corto... ...intenta y consigue anticiparse José Magiménez, va a buscar el disparo desde ahí... ...la finta ha sido extraordinaria por parte de Leo Messi, ahora en cara a Tomás, cambio de orientación para su mejor... ...es incapaz de tener una posesión larga que necesita. Rakiti buscando a Leo Messi, la mata casi con despecho, toca... ...Suárez, ataca Messi, se va de dos hombres, intenta recortar sobre el tercero, continúa Leo Messi... ...delante de Felipe Luis, balón... ...y con un caño se va de Rodrigo, le entrega la pelota a Leo Messi, se resbala, se recupera, arranca, se vuelve a caer... ...desde el suelo Messi, ha tocado la pelota... ...el conjunto blaugrana, siempre se trata un poco de incomodar, ¿no?, a el rival con este tipo de circunstancias... ...el Atlético ha ganado... ...intensidad, porque ha sacado al Atlético muy fácil la pelota... ...ahí va Messi, la entrada de Jordi Alba... ...al palo... ...el balón de Leo Messi a Jordi Alba, que sortea la salida de Llano Black, pero sus remates... ...no sale, se la lleva Rakiti, atención a la contra del Barcelona, con la pelota Leo Messi... ...arranca, se va de dos, busca arriba, toca Rakiti, tres para tres, arranca jugando para Luis Suárez... ...la pelota es buena, intenta el pase, ahí va el disparo... ...arriba, tras el rechace, le cae... ...Busquets sobre la posición de Rakiti, Leo Messi, Messi Rakiti, más nuevamente con Rakiti... ...abre para Sergi Robert... ...Sergi Busquets se la ganó a Thomas Partey en la salida, Leo Messi intentando encontrar ahí un espacio... ...y recibe una en ella, viene también Gerard Piqué, a esa zona, atención a Messi, golpea la pelota a Messi... ...lo que tapa Porturía de O'Black es llamativo, o sea, veo que a veces está como el liceo, el cat no Roberto... ...a la espera casi de que suceda algo como lo que ha sucedido ahora, casi es expectación a que alguno saque un gran truco... ...y tarjeta amarilla para Costa, roja directa... ...bueno pues Costa no vio la amarilla en el primer compás del partido, Diego Costa, por mucho que proteste... ...la decisión de Gil Manzano evidentemente no va a cambiar, Diego Costa acaba de ver... ...recibe para jugar sobre Jordi Alba, Jordi Alba... ...busca un toque de categoría... ...atención al regalo, Luis Suárez, el tacón no llega, reaccionó bien... ...en que el fútbol es un yo-yo, vuelve otra vez hacia la portería de O'Black, ahí va Leo Messi, Piqué de delante... ...ahí está, para jugar sobre Rakiti, Rakiti, Sergio Busquets, ahí aparece Leo Messi, Messi nuevamente para Rakiti... ...la saca, también ayuda en la defensa, balón interior para Sergio Busquets, Rakiti dejada para Leo Messi, disparo... ...a las manos de Gianno Black... Bueno, pues es la primera ocasión con peligro desde la expulsión de Diego Costa, ¿eh? Sí, sí. Y han pasado ya bastantes minutos, ¿verdad? Lo que me está pasando por la mente ahora es que están intentando mantener el control del balón... ...hacer que los diez jugadores, bueno, nueve jugadores de campo... ...obre Saúl, atención, el mano a mano, abre la pelota para Jordi Alba, la de... ...perdón, para Sergio Roberto, nuevamente Messi, Messi contra dos... ...encaga sobre la línea defensiva, se va contra Godín, abre la pelota para Luis Suárez, busca el balón en el segundo palo... ...Coutinho, de cabeza a las manos de Gianno Black. Era difícil, ¿eh? El balón que venía con muy poca fuerza y... ...tampoco es que sea un gran cabeceado el Coutinho... ...no, pero hizo muy bien el inicio de la jugada. Termina la primera mitad, nos vamos al descanso con cero cel... ...pero lo que haya dicho, no haya dicho, le ha aparecido a Gil Manzano... ...los, claro, intentando encontrar una manera de sortear ahora el caparazón de Tortuga que ha creado ahí el Atlético... ...lo intenta Leo Messi, cae en la... ...no es como estar reclamando un penalti, no está, yo que sé, un balón en el centro del campo y... ...y le suelten, no, evidentemente liga un balón al espacio. No hay más cambios, Roberto, ¿no? José María Jiménez, que era un jugador que se marchó al descanso... ...el que lleva la pelota es Coutinho, conduciéndola hasta entregársela a Leo Messi... ...abre Messi para Sergi Roberto, pero la pierde ante Sergio Busquets... ...Ráquitez que toca atrás, Gerard Piqué, Piqué sobre Messi... Messi, no, amigo del área para Jordi Alba, se desmarca Coutinho, encuentra el espacio, la busca atrás Leo Messi... ...la media vuelta, va a buscar el remate, Sergio Busquets... ...revoluciones... Jordi Alba recorta sobre Tomás, salva su entrada, aparece Leo Messi, la vuelve a pedir Coutinho... ...Luis Suárez, para arriba, la pelota hacia el costado Sergi Roberto, Sergi Roberto en corto... ...sobre Ráquitez, Ráquitez para Leo Messi, delante del coque... ...la pide nuevamente Luis Suárez, pero recibe Leo Messi, que control orientado, ¿cómo se fue? ¡Atención al golpeo! ¡Le dio tiempo a preparar la palomita a Chiano Black para atajar el balón! Le salió muy centrado el disparo, pero es verdad que el primer recorte de espaldas es magnífico, ya se marcha... ...y blando sobre un portero que... ...sí, no es un disparo... ...no es precisamente fácil verle errar... ...pues es Felipe Luis, habéis adelantado esa posibilidad, se marcha el brasileño para que entre Álvaro Morata... ...por dentro Leo Messi, Messi va a buscar ahí a Luis Suárez, la dejada ahora de Sergi... ...pero su remate se va al... ...sobre se va, tercero, recorte, disparo... ...estaba en fuera de juego Coutinho, de haber llegado a la pelota... ...se ha ido con... ...lanca con todo, se desmarca Luis Suárez, sigue Leo Messi, causa estragos, ahí va con todo... ...sigue, le deja solo la pelota a Luis Suárez... ...el milagro del esloveno... ...sí, está salvando el partido, tu opción es para conducir Leo Messi y ahí es imparable ya... ...un regalo de Messi a Suárez... ...la conducción de Messi... ...es impresionante... ...Messi en la corona del área, el disparo... ...o Black... ...con una parada... ...con un par de acciones termina haciéndose nuevamente... ...perder el tiempo, el espacio ganado... ...el balón es para Messi otra vez desde la corona del área... ...va al récord... ...si se desmarca Coutinho, busca el racket y se hace tiempo para el centro... ...el balón a la media vuelta, quería llegar Gerard Piqué... ...se da Griezmann... ...atención al lanzamiento... ...Griezmann golpea la pelota, directo... ...en contacto con la pelota, aparece Láparez con Coutinho... ...dispara... ...O Black otra vez... ...arriba Malcon o Black de nuevo... ...está calentando motores Messi y compañía... ...está cada vez... ...apareciendo más y dando una sensación permanente de peligro... ...pero topándose con O Black... ...el que está caliente es O Black... ...sí, sí, O Black está siendo el hombre... ...el hombre del partido, sin ninguna duda... ...madre mía la cantidad de paradas que lleva... ...a buscar el balón ahí Malcon... ...Malcon devuelve para Gerard Piqué... ...Piqué con Leo Messi... ...atrás el balón sobre la posición de Sergi Roberto... ...su pierna derecha... ...irá, ¿eh? ...porque nada a imaginar que va a ir por la derecha... ...es Leo Messi... ...le hicieron un empurrata... ...el balón para el Barcelona... ...la juega ya Malcon sobre Leo Messi... ...la devuelve para Malcon... ...Messi busca arriba... ...queda suelta... ...Ruiz Suárez... ...ataca la pelota de cabeza Godín... ...aparece Leo Messi... ...la intenta prolongar... ...ventaja para... ...ahí va por abajo... ...el balón lo vuelve a pedir Leo Messi... ...Messi encara sobre Tomás... ...busca una vaselina que no llega... ...tomas que... ...con ella... ...Ciano Black... ...pero lleva el Barça ya... ...Cholo Simeone con el último gesto de Morata... ...atención otra vez... ...en vuelo a Leo Messi... ...contra dos, contra tres... ...se va al suelo para sacar la pelota Correa... ...da la sensación de que si el Barça gana el partido... ...será poquita... ...no puede centrar con la derecha... ...el balón es para Leo Messi... ...Messi encara sobre Koke... ...choca con Koke... ...resurrección ese intento de... ...Catch... ...Diego Godín busca la espalda... ...ha tocado de cabeza Jordi Alba... ...saca la pelota leña Rakitic... ...atención a Messi... ...que Messi... ...buena finta... ...se va buscando la corona del área... ...el disparo... ...sale mordido... ...y encontrará en su camino... ...AČJANO BLÁS... ...bastante discreto el partido de Seri Roberto... ...yo creo que... ...el Atlético ya va a preparar ese cambio... ...¡OH! ...¡Gol... ...del Fútbol Club Barcelona... ...a esta no llegó de doblar... ...el remate sorpresivo... ...del Fútbol Club Barcelona... ...que ocasiona el único gol hasta ahora del partido... ...en el minuto 84... ...que ahora mismo da la sensación... ...de que puede valer la liga... ...para el equipo... ...digo la liga... ...definitivamente... ...para el equipo del Sincorri Valverde... ...bueno, insiste, insiste Luis Suárez... ...que atina una noche y una tarde... ...una tarde y noche... ...le va a gustar la cartulina... ...la celebración... ...sí, quitase la cartulina... ...se desmarca Coutinho... ...la pide por dentro ahí... ...Leo Messi, Messi la pared... ...Messi no tiene espacio... ...pero él intenta encontrarlo... ...as sacó Jiménez... ...Luis Suárez por el centro... ...Messi recorta... ...se pierde la pelota... ...sigue Messi... ...otra pausa... ...viene el gol... ...que habrá que esperar al VAR... ...la resolución de Leo Messi... ...es de poesía... ...impresionante porque... ...otra cosa es... ...ahora veremos si el VAR actúa o no... ...tiene que actuar... ...pero... ...la definición de Messi... ...es la del hombre que tiene... ...más pausa... ...del planeta fútbol... ...impresionante... ...o sea, se paró el mundo en ese momento... ...que Messi en Esteban... ...Messi sin Malcolm Istana... ...una posición... ...fue el juego posicional... ...o el propio Messi, Michael... ...vamos a ver... ...cuando nace la jugada... ...si el propio Messi puede estar adelantado... ...el público Roberto se rinde... ...a Don Leo... ...su Alteza, su Majestad... ...su Deidad Messi... ...que va camino, lo he dicho... ...de ese mismo 10 que lleva a la espalda... ...convertido en las ligas... ...que lleve con el Barça... ...10... ...ahora un esfuerzo... ...claro... ...Antoine Griezmann... ...por llegar a tapar...